¿Sabías que en Google Libros hay una copia de este libro y es gratis? Se llama Inyermina o La Hija del Calamar o Recuerdos de una Conquista. Y porque es importante que tú y yo sepamos de la existencia de esta novela o por lo menos tengamos nociones de su contenido. Y es que estamos hablando de la primera novela de la que se tenga registro en nuestro país. Y su autor es nada más y nada menos que el primer y único presidente negro que ha habido en la historia de Colombia. Estamos hablando de Juan José Nieto Gil, quien ocupó el cargo de presidencia del 25 de enero al 18 de julio de 1861. ¿Lo sabías? Yo no lo sabía sino hasta hace un par de años y no entiendo por qué. Se han dado cuenta ustedes que en la malla curricular de los colegios de Colombia, en lo que tiene que ver con la historia, se habla de la colonización, de la independencia, de Simón Bolívar y de ahí para adelante como si no hubiese ocurrido más nada en nuestro país. Por lo menos no nada relevante. Y lo cierto es que la realidad actual es un reducto de dinámicas que empezaron hace más o menos un siglo, como lo fueron algunas guerras civiles y el origen del conflicto armado. Pero volvamos a Juan José Nieto Gil. Sabemos por historiadores que era negro, pero la imagen que encontramos de él, el retrato que se conoce de él, es más bien la cara de un tipo blanco o que no tiene rasgos de una persona con ascendencia afro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nieto Gil nació en un corregimiento de Baranoa, hoy municipio atlántico. Era un autodidacta escritor, aprendió a escribir y a leer por su cuenta a la edad de los 12 años. Un general con motivaciones políticas, representante a la Cámara, gobernador de Bolívar en diferentes ocasiones y presidente constitucional de la Confederación Granadina, lo que en ese entonces era Colombia. Él fue el que abolió la esclavitud en nuestra región, fecha que hoy se conmemora como el Día de la Afrocolombianidad. El tema fue que su retrato como presidente no fue exhibido en la galería donde aparecen el resto de presidentes. Es más, nunca se le reconoció en la historia como si se hizo con los demás. La élite de aquel entonces tomaron el cuadro, lo mandaron a Francia para que lo arreglaran y regresaron a un Juan José Nieto Gil con facciones refinadas y la piel blanqueada. Aún así, el retrato terminó escondido en las mazmorras del Palacio de la Inquisición, hoy Museo de Cartagena. Este fue redescubierto más de un siglo después, en la década de los 80, por Orlando Falsborda en una investigación que estaba adelantando. Y no fue sino hasta el 2016, por medio de una acción popular, que se le ordenó al entonces presidente, Juan Manuel Santos, a que se restaurara la imagen de Juan José Nieto Gil y que su retrato fuera exhibido como los demás presidentes en la galería. Ahora busquen la novela de La Hija del Calamar. Es un excelente retrato histórico de uno de los pueblos originarios que habitaban en lo que hoy es Cartagena, es decir, de los primeros habitantes de la zona. La novela es un recuento de su organización política y social, además de sus costumbres, tradiciones y de los vestigios ancestrales que aún permanecen en nuestro territorio. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!